La profesión policial está expuesta a múltiples riesgos en nuestro quehacer diario. Por ello, necesitamos un lugar de refugio en donde todos aquellos contratiempos que puedan surgir durante nuestra carrera profesional encuentren la asistencia necesaria, bien en forma de asistencia jurídica, coberturas económicas ante accidentes o asesoría profesional, entre otras. Además, la profesión policial exige una continua actualización de tus conocimientos en donde la formación técnica será una herramienta clave en la consecución de tus expectativas personales y profesionales. Nuestro sindicato cuenta con más de 40 años de experiencia en la defensa y protección de nuestros compañeros. Por ello, tenemos la capacidad de proporcionar una atención personalizada a todas tus inquietudes. Los servicios que te vamos a facilitar de manera totalmente gratuita son la mejor protección jurídica como defensa penal, reclamación de daños, asesoramiento jurídico en el ámbito de la vida privada y familiar, subsidio de suspensión de empleo y sueldo hasta 2.800 euros al mes y muchas coberturas más. Entre ellas, la mejor póliza de accidentes, que cuenta con coberturas como muerte por accidente de 30.000 euros, muerte por otra causa de 6.000, muerte por agresión de 37.500 euros, muerte simultánea de ambos cónyuges con hijos menores de 60.000 euros y muchas más garantías como la invalidez permanente. Además, por ser afiliado al SUB, podrás disfrutar de cientos de descuentos en empresas de primer nivel como Apple, Booking, Samsung, el corte inglés, o Doctor Car y muchísimas más en la propia ciudad de Ávila, en la que tenemos acuerdos en la tienda policial El Olivo para la compra del material policial que necesitarás. Acuerdos de descuento con el gimnasio 360, que está justamente al lado de la escuela, para todos aquellos policiales de la promoción 36, acuerdos especiales, Euromaster, Tecnesa, acuerdos de descuento de Luquería, Pásaro Ávila, Cines, Palsin, TEA, que se encuentran justamente en el centro comercial de enfrente de la escuela, o acuerdos de la clínica, fisioterapia, fisiovi, por si tienes o sufres algún contratiempo muscular. Estamos muy comprometidos con la formación, que consideramos una pieza clave en tu actuación profesional, por lo que te ofrecemos cursos de especialización de las distintas actividades policiales, como pueden ser los guías caninos, la UIP, los TEDAX NRBQ, etc. Asimismo, también ofrecemos cursos de ascenso y de promoción interna. Nuestra trayectoria nos avala con el liderazgo en la firma de un acuerdo histórico que ha supuesto la mayor subida salarial en la historia de la Policía Nacional. Y seguiremos luchando por la consecución de todos y cada uno de los puntos de ese acuerdo. Somos reivindicativos porque defendemos tus derechos e intereses demandando más y mejores medios de protección, como son los chalecos de protección y la pistola tasa, mejoras profesionales y mejoras salariales. Además, somos independientes en nuestras decisiones porque se adoptan en órganos sindicales formados por policías de diferentes escalas sin injerencias administrativas o políticas.